Hola mi gente bonita, sígueme en todas mis redes sociales, en Facebook, Snapchat y Instagram como LALASVIP y claro, en YouTube, en mi canal, Arriba la Vida. Se me cae el interno, me gusta la transformación, exagerada. Hay un oeste, con la violencia, todo y tal, y como si fuera poco, hasta la influencia, exagerada. Seguimos a LALASVIP De nuevo, el que quiero. LALASVIP Yo, con tu ánimo, en 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 tu ánimo. ¡Me lo regalas! ¡Me lo regalas! ¡Me lo cambio! ¡Me lo regalas! ¡Me lo cambio! ¿A qué vale? ¡A LALASVIP Pues vale la pregunta que cosa de LALASVIP ¿Por qué me miran de ropa? Y aquí es el que tengo de ropa.